¡La fina cocina! ¡Sí! Venidos a mi canal. Es pocos. Es pocos. Es pocos. Es pocos. Es pocos. Muy pocos. Muy bien. Empecemos. Huevos. Vamos a necesitar huevos. ¿Qué más? ¿Qué hay acá? Leche. Perfecto. Acá polvo de hornear. Bueno, empecemos. Para. Pera. Pera. Un poquito de azúcar. Miel para después. Harina. Y una pizca de sal. Empecemos. ¿Qué estás poniendo primero? Harina. ¿Una taza de harina? Sí. Perfecto. Ahora huevos. ¿Y ahora una taza de qué? De... De... Sí. ¿De qué es esto? ¿Ahora qué hay que poner? Huevo. ¿Una taza de...? Té. De leche. De leche. Vamos, que empecemos. Muy bien. Dos, tres. Sienta. Té. ¿Ahora qué hay que poner, Fina? Pera. ¿En tera o en pedacitos? En pedacitos. Ah. Ahora una pizquita de sal. Muy poquita sal. Una leve pizquita. Y ahora... Basta un poquito de azúcar. Perfín. Así. Lo menos. Pasas un mamá, no los nenes. ¿Al fuego? Sí. Perfecto. Vamos a poner un poco de la mezcla. Mmm. Ahí. Perfecto. Paucoso. ¿Verdad? Sí. Vamos a coger. ¿Le ponemos miel? Sí. Mmm. ¿Lo probamos? Sí. ¿Le pueden poner en un cerebro, no? Sí, queda riquísimo. No, no, no. Sí. Lee.